La empresa de servicios públicos de Granada recibió la visita de la Contraloría General de Antioquia entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, tiempo en el que se hizo una auditoría de los procesos ambientales en la empresa. Ellos evalúan diferentes aspectos, en el tema del servicio de acueducto, cómo es la prestación del servicio, si verdaderamente se cumple con la calidad del mismo, si se tienen planes de controles, digamos, al consumo. En el tema del cantarillado, pues, evalúan el tema del vertimiento, o sea, las aguas que se están vertiendo, o sea, cómo están, si tenemos un plan de saneamiento, cómo está la aplicación del mismo. Y en el tema de aseo, cómo está tanto el tema de la recolección, el transporte, el barrido y la disposición de los residuos. La Contraloría Departamental evalúa todos estos aspectos y entrega a la empresa de servicios públicos algunas observaciones en un preinforme, al cual esta última debe dar respuesta para consolidar el informe final. Sí, efectivamente, pues, quedan algunos aspectos por mejorar. En el tema, por ejemplo, de agua, tenemos que trabajarle más el control de pérdidas, porque un medidor, digamos, tiene un tiempo de vida útil de cinco años, es como lo normal. Entonces, muchos de nuestros medidores ya tienen 10, 11, 12 años, entonces ya, digamos, se cumplieron su vida útil. Entonces, cuando ya empiezan a fallar, de pronto van a registrar consumo o no, entonces, digamos que ese consumo no se estaría facturando. Hay otro aspecto y es lo que tiene que ver con el tema de seguridad ocupacional. Si bien a los empleados se les ha entregado muchas, digamos, muchas ayudas, se ha mejorado mucho en el tema, pues, de los uniformes, pero tenemos que avanzar más ahí para tener mejores, pues, mejores herramientas para la comunidad. A grandes rasgos es como es en el tema de aseo, pues, bien, hay unas observaciones pequeñas. La finalidad de estas auditorías es analizar cómo ha sido el manejo que le ha dado la empresa al tema ambiental, pero también dejar una base de trabajo para que la empresa fortalezca algunos de los procesos. Entonces, siempre, estas auditorías son muy importantes porque lo que buscan es precisamente mejorar, más que esperar que alguien venga, es la posibilidad que tenemos de que con esas cosas que se ven nos abren como luces para que cada vez estemos prestando mejor servicio a la comunidad. Entonces, ya.